y acá esta es la vista desde la pieza nuestra la principal pieza y ahí viene el auto cubierto por la nieve y los arbolitos y los arbustos y se ven los pinos al fondo ¿vos querés jugar a la nieve, Jasmine? ¿hoy? ¿mucho? y jugaste ya en la nieve, Jasmine ¿querés jugar más? bueno, ahora vamos a salir un ratito o mañana a la mañana, si no está todo ya calentito ella está bañadita, está calentita